...no solo tiene que ser así, sino que para esta ciudad es una necesidad. Cualquier cosa que cree espectáculo, que sea algo que a la gente le guste, nos viene muy bien para el tema turístico. Y estas reliquias, bien cuidadas y consideradas además con mucho dinero, yo creo que es un tema a tener en cuenta, pero eso el ayuntamiento va a ayudar y echarle una mano tal y como está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.